Muy buenas aquí gamers de los mandos, estamos en Dota 2, vamos a jugar una partida con esta reina del dolor, la Queen of Pine Pine, 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 como el software este puedo apostar, yo, solo tengo 30, mierda no puedo apostar, bueno, no tengo el cop pendula, así que tampoco, tampoco es que, bueno, vamos a a jugarla un poquito, ya que bueno, le han cambiado varias cositas la ultimate atraviesa inmunidad de hechizos y es daño puro, lo que oh damn, puedes matar a alguien con PKB, cosa que vuelve a la Queen of Pine mucho más jugable y mucho más divertida así que bueno, vamos a intentar jugarla, vale, vamos a maximizar de primer de primer habilidad, la Q, con la Q lo que vamos a hacer es tener más daño epa, que salgo a Windows ala vale, tenemos Curious, bueno, tenemos Curious mmm, un Zeus pues venga, te has calentido a casa, Zeus este tío no sabe jugar, ¿o qué le pasa? madre mía, como tenga el blink te voy a reventar por todos los lados ok lo malo que tiene el Zeus es el late game el late game es muy potente epa, lo fallé atrás no epa ala, tu puta casa es normal por jugar con fuego uuuh, papi, que rico, nena Dota me quiere joder, tío joder, tío ok pues ahora lo que vamos a pillar va a ser las botillas y después de las botas podríamos pillar una BKB para que ese Zeus no nos joda sería lo suyo la verdad ya está ya vuelvo a estar aquí ok as I will oh, yes Atrás. 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 Después de que me haya llevado la Ferdlote, eres muy valiente, eh, tío. tendría que haber dejado eso en el suelo pero bueno, da igual ok pues nada vamos a farmear tranquilamente venga te lo llevas puesto campeón venga a tu casa este Zeus este Zeus vamos a pushear ya que bueno, está muerto he dicho pushear no denegar que te echo yo para merecer esto tío al tras y otra muerta y otra muerta y otro muerto la pushear y otra muerta y otra muerta y otra muerta bueno pues ya está ok vamos a coger la BKB ya que ya tendremos para el ah todavía no la paliza madre mía pues os quería traer este personaje porque es un personaje que me gusta mucho y ahora con lo que lo han hecho el rework este raro que lo han hecho está muy fuerte pero muy fuerte es muy hardcore perdona chicos estoy un poco jodido de la voz ya lo escucharéis vaya por hecho se ha fallado uno ayúdame compadre bueno venga vamos allá ya tenemos la mitad de la BKB atrás madre mía es esta loco ¡Ah! ¡No! ¡Quería llevar yo a la kill! ¡Qué perros! ¡Le ha llevado a él! ¡Ok! Vamos a ver si hay runa Minuto 12 Tendría que haberla ¡Oh! 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 ¡Qué perros, tío! ¡Me los quito a todos! ¡Deja de quitarme kills, cabrón! Me voy, me voy porque me puede reventar si quiere Queda poquito para lavar al rey Me voy Ya, vamos a base tranquilamente Entre que vamos y no vamos Al igual nos da tiempo a coger esto ¡Oki doki! Pues ya está Vamos bien Vamos muy bien 4-0 Empezamos muy bien la partida Compartir es vivir Compartir es vivir, compadres Compartir es vivir, compadres Enfocar y hacia lo que viene siendo Ernesto Matadlo, cabrones Yo súper blando Ala, casa Es que no me quiero arrascar Ala Qué puta casa Lo podría haber hecho antes Sí Que me la da Se lo folla Si quieres Bueno, no tiene No tiene Daga iba a decir Ahora No tiene la ultimate Pero igualmente Se lo folla igualmente Vale, ya tenemos que caber Perfecto Vamos a por el cetro Tal cual Para tener la ulti Cada poco Oh, qué buena El ultimate Espera, déjame el courier No Me cago en la puta Venga Nos vemos en el infierno Cabrón Qué puta casa Sí, sí En verdad me la puedo cargar Pero estoy esperando No entiendo No entiendo lo que están diciendo Solamente están diciendo Que llevo hacks Alguna mierda De esas No tengo TP Si no tepeaba Ahí Que es lo carga Uy Sería más gracioso Que dijera Houston Tenemos un problema Vamos a empujar Vamos a empujar con el sniper El mid lane Ounco Vamos a empujar S ему A Outro Más Oh, sí A I No In Member Ah, hostia, es que estoy en altura Vale, vale ¡No! Mátalo, por hijo puta Por romperme el cero ¿Me ha matado él? Ah, no, me ha matado el Phantom Cancer Bueno Bueno Una muerte es una muerte, no pasa nada Vale, me quedan 2000 para el cetro Así que ahora vamos a farmear Como un campeón No he farmeado mucho, yo he farmeado más campeones Que no otra cosa Está siendo una partida bastante divertida Yo me lo estoy pasando bastante bien Voy a vender esto ya Comprar esto Siempre va a bien tener un TP a mano Por si las flices Vamos a cargar unas a este hijo puta Hijo puta No, 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 no No te entiendo, tío No te entiendo, tío Sorry, dude El sniper no sé por qué no le ha ayudado, tío No, 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 no... The paint trade The paint dream Pain buildà Scream Vámonos No tiene blindadas Podríamos intentar hacer algo con ella Es que no tengo mana para la ulti, tío ¿Ai, Rona, ya? Vurruïm Pues antes la BKB me ha salvado La vida, tío, porque el Zeus ha tirado la ultimate Y si me hubiera dado las ultimate I'm so fucking dead No No, no va en plan insulto, eh Lo digo en plan bien No soy racista ni nada de eso Lo único que sé decir El Dota, como algunos colegas Dicen, es un curso avanzado de ruso Putin, vodka Vliak Balalikaka, spek Claro, campeón, claro Invisibility Bueno, pues eso Vamos para allá Cuidado que como te tira atrás, Wu te mata ¡Epa! ¡No! ¡No, tío, no! He fallado en mi ultimate Me cago en mi vida Bueno, es la primera ultimate que he fallado No es tan grave No es tan grave I Me cago en mi misma No es tan grave Ah ¡No! Me cago en mi cama No es tan grande Venga, buena Nooo Me he metido ahí donde no me llamaban Me he metido donde no me llamaban, tío Me he metido donde no me llamaban Pensaba que solo había las copias De Phantom Cancer y he dicho Va, pues entro y le ayudo a limpiar Porque iba a morir él también Y después ha aparecido Zeus Y cuando ya le he dado ya, mierda Ha tardado un segundo, tarda ahí un pequeño delay Entre que hace la animación y no Y eso Y me mataron, wey Lol, se lo llevo al resplandor, tío Si se hace el Dagon Eh No le des No le des más damage, tío No le des más No le des más Ala A chuparla Que se queja este No le des más Loli le da al winner Pues muy bien Una Bloodstone no me iría mal tampoco, eh No estoy haciendo la Orquídea porque me irá bien para silenciar al Zeus Si hace falta Lol, no me ha dado tiempo a blinquear Bueno, sudo Uff, madre Eso es irse por los peletes Pero si a runas y a runas nos quedamos en línea Haciendo imbeciladas Pues no Pues no Venga, vamos Venga, vamos Ya se leí 2 minutos 30 Uff, es tarde Vamos a dar un rato de chuparla ¡Wow! Vamos a dar un rato de chuparla ok uff ya está, ya ha gastado la inmortalidad joder thank you no lo llevas a hacer tranquilamente no, eso ha sido mis clics, quería arrastrarlo a tres, pero bueno, solo da igual, déjalo ahí ahora ya me he acostumbrado a darle al cinco vamos a ganar esto ya están todos en el bot, vamos vamos no Voy, 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 voy Ok y acá tenemos el... ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, que nos pueden venir todos, que están la mayoría vivos! ¡Oqui doqui! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues vamos a hacernos una Blood Stand Porque me apetece Es que somos muy fuertes Ya vamos muy fit todos Yo entraría, pero es que no tengo suficiente mana Ah, mana vida, quiero decir ¿Qué te crees que soy tonto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a pushar esto ya, tío Quiero ganar la partida Está yendo muy bien, pero como la dejamos ir a late Nos pueden pegar un repaso Bueno, no porque tenemos a Juskar Y Juskar va muy bien Pero igualmente, tiene una Legion Commander Que como CFD, la hemos liado parda Así que venga, vamos a darle aquí rápidamente Viper no viene muy bien, porque ayuda mucho No puedo armar yo ahí Bueno, me he cargado a dos Freefall What the fuck Oh, Juskar Oh, Juskar Vale, pues nos están diciendo que pushemos cada uno una línea Vale, yo puedo pushar el mid lane Pero necesito que alguien me ayude Hay que comprar muchas cosas, tío Necesito dash para ese hijoputa No tiene apenas nada de daño Ha, tú no tienes que encontrar Oh, yes. Feel this. Submit. Forward. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, yes! No, no, no. ¡Wow! Se tía empieza a hacer pupa. Espera, espera, espera A por ella, oe Espera, espera, espera Mierda, tío Necesitamos ir todos juntos Ese tío va muy fit, no puedo hacer nada, es que me revienta con los autoataques No, tío, nada, lo has hecho mal Tendrías que haberle dado un par de autoataques Oye, tu top tower está bajo ataque Oh, sí, sí Joder, tío, madre mía No puedo usarse en la reserva Que lo quiero tirar, tío, que lo quiero tirar No me deja tirarlo Come on, team, throw the burks The barks, barks, barks Necesitamos que estén todos, tío Si no es como ir al suicidio Vale, a tu casa Por su normal Pues ya está, pues muy bien No, no, no Además, el ulti tiene Oye, tiene Oye, quería desgarrar... ¡Atrás! Pusimos esto, le damos un par de hits a la torre y nos vamos. No, mierda, tío, mierda, mierda, lo he visto venir y no he podido blinquear. ¡Hala, tío! Podría haber asistenciado también y he hecho el lío. ¡Hala, tío! ¡Qué malo he hecho ahí! Bueno, chicos, pero es que no veo nada. Me está tocando el sol en la cara y no veo nada. Nada de nada de nada. Venga, algún jugador ya lo tenéis abajo. Deja al jugador ir a la torre, tío. ¿Qué haces que no estás con el equipo, tío? ¡Ataca! Pero dale un par de ataques más. No, no, Araya, no, Araya, bastarde. ¡Atrás! No tiene la última isla, hasta donde antes. ¡Atrás! No tiene la última isla, hasta donde antes. ¡Vale! ¡Vale! Vale, ahora ya está y no me tengo que preocupar por nada, ya la vida y el maná ya los tengo solucionados, oh mierda, oh mierda, bueno, están enrollados, así que venga, let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué podemos pillarnos, tenemos mil y pico de oro! va a tener más daño de ataque ahora la botella me vendría de puta madre ahora me va a llegar cuidado venga a tu puta casa por su normal let's push people let's push o se me la tanqueas y 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 pues gg hemos ganado la partida estaba bastante bien la verdad la hemos alargado mucho podríamos haberla ganado antes lol vaya por dios joder yo que quería bueno en fin bueno chicos esta ha sido la partida espero que os haya gustado la verdad es que este personaje me gusta mucho es muy divertido tienes todo lo que necesitas en un personaje tienes movilidad tienes a ver tienes movilidad tienes daño con las habilidades si que es verdad que al principio pues estas un poco vendido pero bueno con la con la cur revientas pocas a cualquiera se ha quedado ahí andando jaja así que nada chicos yo me voy a quedar por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Doto así que nada chao chao y hasta la próxima adios suscríbete no seas morón no seas cabrón dale al voto tú dale a like o dale un like tú dale a like tú dale a like chau 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 chau